...de después de la muerte. Siempre es un poco habitual, mucha parte la conozco en cuanto a que siempre me toca en los talleres de Ibera y cuando veo que alguno cabecea, ahí levantamos el volumen del micrófono. Bueno, la idea, por un lado, bueno, tal vez un poquito las fijas disculpas en cuanto a la trazo, de que se le demoraron un poquito en la parte de la mañana y bueno, el almuerzo también merece su tiempo. Bueno, la idea de esta porción de las presentaciones que se vienen dando en el marco de este taller es principalmente hacer conocer, para los que a lo mejor no tienen tanta noción y tanta idea de qué se trata esto de las imágenes satelitales y, por otro lado, también hablar cómo desde los accesos y modos de disponibilizar la información, también del entorno de la interoperabilidad, hoy CONAE, desde la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, pueden ustedes como usuarios tener acceso a esta información. Así que, estimo que a lo mejor la mayoría de la audiencia no tienen mucha idea de sensores remotos. Simplemente a lo mejor, como para levantar la mano y salir en el proceso de robar un funcionario. ¿Algunos tienen conocimientos básicos de detección? ¿Algunos? Bueno, está bien. Listo. Y van a poder participar para cuando hagan otra pregunta, vamos a ir paseando un poco con las centrales que vamos a estar iniciando. La idea, ya les digo, en dos horas o de media, que en fin de charla nos vamos a salir oportunidades. De la mano de expertos, pero bueno, aunque tengan una idea bastante básica de lo que uno pueda explicar en cuanto a qué se puede hacer con las imágenes y a qué fuerte ir a voltear, ya creo que esa es la parte de la visión cumplida de esta sección. Bien. Bueno, como bien, gracias a mi nombre Sandra, soy bióloga y trabajo en esto desde hace unos cuantos años vamos a estar a hacer muchos números, pero principalmente en la aplicación de las imágenes a todas las funciones ambientales y territoriales que se puedan estar mirando desde 600 o 700 kilómetros de altura que están a los satélites. Bien. Y como esto es un taller dentro de lo que es nuestra traducción de datos espaciales, una de las principales fuentes de los datos que mayormente y cada vez más maneja la gente proviene de la información satelical, de la teledetección. Cuando uno habla de teledetección o teleobservación o sensualmente remoto, estamos hablando principalmente de una tecnología en donde uno estudia el objeto sin entrar en contacto directo con ese objeto. Es decir, uno cuando es anoteto va a la obra y trabaja, el biólogo va al cambio y recolecta muestras. Como ustedes desde la geografía, normalmente también tienen mano a la obra en un montón de cosas. Bueno, en cambio cuando hacemos el objeto lo vimos todo a la distancia y tratamos de obtener información a partir de sensores que están montados arriba de satélites. En particular, también lo pueden tener arriba de aviones. Hoy, el foco de la charla va a estar sobre lo que es la tecnología arriba de satélites, lo que es la teleobservación espacial. Entonces, lo que uno persigue con la teledetección es llegar a un usuario que finalmente sea capaz de interpretar lo que ocurrió antes. Es decir, yo voy a tener un satélite que lleva a bordo una serie de sensores que van a estar mirando la Tierra. Esa Tierra se ve iluminada principalmente como fuente de energía, digamos, por parte del Sol. Hay una atmósfera que a veces permite bastante ruido y esos sensores, una vez que toman la imagen, pasan por estaciones terrenas en donde están preparados para descender la información y la estación terrenas para tomarla. No sé si a lo mejor todos saben, nosotros como país tenemos una estación terrenas que está en Córdoba, en Falda del Carmen, por donde se trae más de 10 satélites que todos los días pasan y dejan sudar todos correspondientes a nuestro territorio en ese lugar. Y desde ahí es donde llega la información a través de distintos canales, desde la CONAE para los usuarios. Por otro lado, también desde Córdoba, donde está la estación terrenas, tiene lugar un sistema de recesión y pre-procesamiento, pasa a través de distintas áreas para un procesamiento más elaborado o también hay usuarios que son capaces de generar valor agregado a partir de su información y generamos finalmente lo que el usuario al final de la cadena está necesitando. Esto es básicamente un sistema de detección espacial en donde nos encontramos desde la CONAE fabricando satélites y sensores, teniendo estaciones terrenas y sectores de procesamiento y muy enterados del trabajo que se tiene que hacer con los usuarios. Porque dentro de los CETA CONAE existe lo que se llama el TAN espacial nacional en donde se tiene como la obligación de brindar la información a las diferentes aplicaciones y diferentes usuarios en el ámbito nacional, provincial, municipal, académico, educativo, de investigación. Así que yo también de parte de ese último elabón y cuanto mejor al final. Déjalo presente por parte de la diapositiva. El negocio que comienza de todo esto es eso, cuanto más usuarios tengamos, para CONAE es mucho mejor y para el beneficio en cuanto a todas las áreas socioproductivas y económicas tienen una representación mayor en cuanto al uso de las imágenes. Bien, ahora vienen muy poquitos, porque esto es muy sencilla en la explicación de la parte física como mínimamente lo que se necesita para entender de qué se tratan estas imágenes satelitales. Cuando uno habla de los satélites y sus sensores que están a 500, 700, 700 kilómetros de altura hay básicamente tres modos de captación de la energía. La energía es la moneda corriente que nos permite a nosotros generar las imágenes satelitales. Esa energía puede estar viniendo desde la fuente principal que es el Sol, que está iluminando la superficie de la Tierra, y toda aquella energía que no es ni absorbida ni transmitida, sino que es reflejada, es lo que capta el Sol que está por lo desatelante. No es ni más ni menos cómo funciona nuestro ojo. Hoy nosotros en esta habitación, con iluminación, yo puedo verlo, ustedes me ven, precisamente por el reflejo de cada uno de nosotros. Si apagásemos todas las luces, o estuviésemos de noche y con las ventanas tapadas, no nos podríamos ver porque no tenemos la fuente de energía. Pero sí, tú dices, vamos a poder ver, entre comillas, otro tipo de energía que es la que se emite en forma de calor. Pero también, esta limita roja, que también hay sensores a bordo de satélites que son capaces de percibir la energía que tienen en forma de calor. ¿Qué significa eso? Todo cuerpo, nosotros, por arriba del ser absoluto, emitimos calor. Entonces, si yo hubiese un sensor que apagando todas las luces, oscureciendo toda la habitación, y fuese sensible a ese calor emitido por los cuerpos, obviamente nos podría estar mirando, no con los detalles de que ropa están teniendo, pero sí con la presencia de cuerpos más calientes o a ciertos vacíos, que me estaría reflejando una energía mucho más baja que la de un cuerpo como los nuestros, que están a 36 grados de la temperatura. Esa es otra fuente de energía que también los sensores son capaces de captar. La energía emitida en forma de calor. Y hay otro truco, o decirlo de alguna manera, de poder generar imágenes, que no es a partir de la energía, ni la que llega del sol, ni la que es emitida por los cuerpos en forma de calor, sino que es cuando un determinado sensor, que en general son los tipos de sensores que se llaman activos, actúan de fuente de energía y de recepción. Así funcionan los radares. Los radares llevan a bordo un equipo bastante sacrificado que emite pulsos de energía. Yo estoy primero, a pesar de que me lo explico de una manera más creativa, y también se arregla de esa mente, hay una linterna enorme que se prende y apaga con pulsos muy, muy cercanos. Cada vez que se prende, ilumina la superficie y cada vez que se apaga, se queda escuchando el eco de lo reflejado por esa iluminación. Así funcionan los radares. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, estas tres fuentes de energía permiten que finalmente uno, jugando con las longitudes de onda que van desde las más pequeñas, en la misma manera nosotros, por ejemplo, practicamos una radiografía que se toman en Amstron, ahí con los rayos X, hasta llegar a lo que ve nuestro ojo, que es el sector visible. El sector visible del espectro. Nuestro ojo es capaz de ver solamente entre el azul, el verde y el rojo. Después hay sensores que tienen la capacidad de ver en este otro sector, que es el infrarrojo. Esto es muy útil, principalmente para los estudios de vegetación y de tipo de suelo. Y los radares que funcionan en las punturas de onda mucho más largas que van del orden de 2 centímetros. En definitiva, un poco entre lo que vimos antes de los modos de captación de energía. Y tener que toda esa energía yo la puedo ordenar según la longitud de onda de menor a mayor, entre lo que va del visible hasta llegar al infrarrojo y llegar finalmente al radar. Toda esa información a modo de energía se puede ordenar de tal manera en que se generen imágenes en donde cada objeto o cada tipo de objeto en la superficie terrestre va a tener una respuesta. Y vemos en este gráfico por ejemplo. No sé si llegan a ver la línea verde que estoy recomiendo ahí con el puntero. Esta línea verde es el modo en que refleja la vegetación a lo largo de lo que llamamos el espectro electromagnético pero solamente en el sector del visible en el sector del infrarrojo cercano y en el infrarrojo un poco más alejado. Yo a ver a veces me va despertando lo que viene mostrezando. ¿Por qué vemos nosotros un árbol o un pasto o un cultivo en su plena etapa vigorosa de color verde? Un poco en base a lo que yo hay algunos que saben así que lo que saben contribuyen. Porque refleja el verde. Ese es un hecho. Si yo hoy veo una planta de color verde que está vigorosa ¿Por qué? Porque me refleja este pijito que se ve acá ve que hay como un valle un pijito y otro valle. Ese pijito es el color verde y eso es lo que nosotros vemos con nuestro ojo. Al satélite le pasa lo mismo. Pero como el satélite tiene un ojo más que nosotros o varios más que abarcan otro sector del espectro la vegetación en particular tiene una mayor reflexión en un sector que es el infrarrojo cercano. Entonces como el satélite tiene este sensor tiene este ojo entre comillas es capaz de captar mucha más energía y uno puede extraer mucha más información utilizando este sector del espectro que ve nuestro ojo pelado que ve verde nada más. el ejercicio este sirve para que lo que uno quiere significar es que cada objeto la vegetación el agua el suelo la nieve una zona urbana va a responder de diferente forma a lo largo del espectro electromagnético y la vegetación siempre la toma como ejemplo porque es como lo más fácil que uno puede tener como para ejemplificar en cambio por ejemplo si tomamos el agua el agua es esta línea azul que está acá fíjense que el agua refleja muy poquito esto es el porcentaje de energía reflejada es decir que del 100% que le llega apenas refleja un 10% y en qué sector lo hace lo hace principalmente en el visible y un poquito en el infrarrojo quiere decir que yo al agua generalmente la voy a tener que estar estudiando en esta zona porque ya hacia aquí comienza a ser completamente la longitud de onda absorbida y no me da datos con respecto al agua y así es como se analiza cada tipo de objeto cada tipo de blanco que yo tengo en la superficie para analizar cuál es la mejor longitud de onda como para estudiar un tipo de suelo para estudiar urbanización para estudiar un determinado cultivo un determinado bosque un salar una estepa una zona costera entonces el experto en la detección lo que hace es tener mucha idea de cómo funciona cada uno de los sistemas terrestres y acuáticos y después cuáles son las bandas y en consecuencia cuáles son los satélites que mejor van a funcionar para el estudio con un objeto y también lo que uno trata de evitar es trabajar en una longitud de onda en que se me junten muchas firmas espectrales muchas respuestas similares que a mí no me permitan separar un objeto de otro ¿se entendió? a pesar de la muerte en el freno va muy bien levanten si bien que hay algo que no se entiende pregunten y allá hay un lugar acá arriba atrás por ejemplo por ejemplo si uno justo en este momento está esto que está acá que se vea a lo mejor de lejos como colocian y que está muy paralela a la curva de la vegetación si yo tuviese que a lo mejor trabajar entre vegetación y nieve no elegiría este sector del espectro porque si se me juntan las curvas trataría de elegir un sector del espectro donde las curvas se separen cuando se me empiezan a amalgamar las curvas ahí es un lío no puedo separar entonces tengo que buscar siempre aquella longitud de onda en donde casi tenga el campo versus el negro digamos donde uno absorbe mucho lo que refleja si no se complica el poder discriminar los objetos o los blancos que yo quiera separar eso en general cuando las cosas son muy distintas es más fácil pero si yo quiero separar diferentes tipos de vegetación o diferentes tipos de suelos donde el patrón de la curva es bastante similar tengo que tener mucho cuidado cuál va a ser la zona del espectro en donde puedo estar trabajando más adecuadamente sí y bueno ahí es que es una zona donde por el verde no está mejor basta para trabajar ni con el agua ni cuando uno quiere trabajar agua y vegetación sí es una zona interesante para trabajar esta el inicio entre el final del visible y el infrarrojo ¿por qué? porque por ejemplo uno quiere separar imaginen zonas inundadas cuando hay mucha agua en superficie de zonas que están como vegetación o como cultivo el infrarrojo es una muy buena banda ¿por qué? porque la vegetación es donde más refleja y el agua es donde más absorbe siempre tengo que andar buscando esos comportamientos ocultos para poder separar entonces es un trabajo que no sale así de un vistazo hay como que sentarse y ir analizando puntualmente caso a caso y también esto es como también un comportamiento teórico de teórico donde uno tiene todo el espectro continuo pero los satélites no tienen el espectro continuo no miran en todísimas las longitudes de onda van mirando por rangos ¿y eso por qué? primero porque la tecnología es bastante complicado pero aparte una cosa se está mirando cómo se comporta la vegetación a lo largo del espectro en un laboratorio y medir donde refleja y otra cosa se está mirando casi 300 kilómetros con la atmósfera en el medio donde la atmósfera absorbe dispersa y complica los rebotes que son de energía hay dióxido hay armenosoles hay partículas que intervienen mucho entonces hay zonas que no se pueden aprovechar a lo largo del espectro porque está la atmósfera entonces los sensores que van arriba están también teniendo en cuenta eso no voy a poner semejante gasto arriba de un satélite para después no tener el dato porque quedó encriptado en la atmósfera ni llegó ni salió bueno exactamente no me quería meter porque piensen que esta materia yo la voy a ir a un año yo la quiero resumir en dos horas o en menos lo que ella comentó para todos fue si esto que yo explicaba de de ver los sensores en determinadas longitud de onda se refiere a las ventanas atmosféricas que las ventanas atmosféricas son precisamente aquellos sectores del espectro en donde la transmisión es casi completa o es muy alta en cambio cuando hay sectores del espectro en donde hay mucho oxígeno mucho dióxido mucho vapor entonces la energía no pasa ni tampoco sale quedan capturadas arriba de la atmósfera entonces el sensor tiene que estar preparado de captar esas ventanas para no tener intercedencia ¿si? ese es el concepto bien bueno avanzamos un poquito más encima si me dan esta sigo hablando tipo de sensores son los que mencionamos cuando hablamos de los modos de captación de la energía un sensor se lo denomina pasivo cuando la fuente de iluminación es la luz solar el satélite es lo que hace es ir de polo a polo o estar mirando ahora no vamos a saber de qué manera fija un lugar de la tierra pero siempre lo va a tener que hacer durante el día esperando que el sol ilumine y esperando que no haya nubes en el caso de los satélites ópticos después vamos a hablar dos minutos del radar que es otro pedácido en cambio los satélites que llevan sensores que no dependen de la luz solar sino que son su propia fuente como hablábamos como era el radar son satélites con sensores activos ¿sí? era lo de la cisterna enciende y apaga enciende y apaga esperando el eco de esa energía que fue llegó a la superficie interactuó y volvió el hecho de trabajar con sensores activos es un poquito más complejo ya aquí no hay tanta digamos en el fondo cuando nuestro ojo mira si algo es verde ropa sube etcétera es porque hay una composición química y física dentro del objeto que hace que se refleje ese color en cambio cuando se trabaja con radar la sensibilidad está puesta no en la fisico-química del elemento sino en la geometría y el modo en que ese elemento está dispuesto en la superficie es un poquito más complejo el análisis de los datos del radar y que tienen una gran ventaja que es atravesar las nubes ¿por qué? porque trabaja en una longitud de onda de los primeros centímetros en donde las nubes y los vapores que están en la noche y los demás son transparentes entonces el radar nos permite tomar de día y de noche y con tormentas no muy fuertes y lluvia o nube entonces frente al satélite óptico que son los pasivos cuando hay nubes no tenemos datos cuando en la noche no tenemos datos otra clasificación a tener en cuenta son los tipos de órbita que tenemos alrededor del planeta en donde hay los que tienen una órbita casi polar y etiosincrónica etiosincrónica que es que está sintonizada con el sol precisamente para que cuando el satélite está iluminado es el momento de captar la imagen cuando está en sombra no lo pata y el satélite hace un recorrido casi de poro a poro mientras la tierra va girando en general tardan alrededor de una hora y media en dar toda la vuelta y en ese tiempo la tierra dio otro pequeño salto lo que se mueve es la tierra mientras el satélite es una órbita fija esas son la mayoría de las órbitas que llevan los satélites que observan la tierra y con la mayoría porque hay algunos que también miran la tierra pero son geoestacionales por ejemplo cuando escuchan las noticias en las noticias que va a pasar por el clima y ven la animación de las nubes y que la nube viene del norte del sur y que va a haber tormento o que va a haber lluvia y demás son satélites meteorológicos generalmente ubicados observando siempre una misma un mismo sector del planeta y se lo denomina geoestacionales y también hay que tener en cuenta por determinados sensores si la barilidad es descendente o ascendente que también en el caso de la mayoría de los que son ópticos toman imágenes cuando bajan mientras que el radar lo puede hacer tanto cuando baja como cuando sube cuando baja seguramente está de guía o una de las cómicas cuando trabaja está eliminada por eso mientras que la otra cuando sube no pero cuando está atrás puede estar formando de guía y de noche ¿preguntas? ¿vamos bien? bien y uno como un intérprete que finalmente resulta de toda esta tecnología lo que hay que tener mucho cuidado y mucho y hay que hacer mucho hincapié en qué en qué tipo de resolución tiene o en qué tipo hay cuatro tipos de resoluciones distintas que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un sensor un sensor va a estar digamos dirigido según la resolución espacial el detalle en el terreno por ejemplo cualquiera de ustedes seguro que el Google Earth lo maneja lo ven ven donde está la casa donde está la escuela donde se va a ir de vacaciones donde está bueno geográficamente seguramente ya está en material de trabajo ese tipo de datos hoy tiene menos de un metro originalmente el píxel el detalle del terreno es menor al metro hay imágenes sensores que ven un metro y medio seis metros diez metros quince metros hasta un milón todo va a depender no es que uno sea mejor que el otro sino que va a depender de lo que lo quiere estudiar si uno lo quiere estudiar es casi una cuestión de qué pasa de una casa con respecto a la otra seguramente va a estar necesitando un detalle menor al metro mientras que si lo que uno quiere estudiar es por ejemplo poca evolución a los cultivos y la panpa húmeda con tener un píxel un tamaño de celda de detalle de treinta o cuarenta o cincuenta metros es suficiente y el que hace no sé a nivel regional a nivel ya norte argentino patagón y demás con un kilómetro dependiendo de los objetivos de estudio alcanza entonces eso es un factor a tener en cuenta porque a ningún meteorólogo se le va a ocurrir mirar a la nube con una resolución de cincuenta centímetros y viceversa no es un cartógrafo que tiene que estar viendo por dónde pasa el límite para hacer una determinada obra junto a un ingeniero si está dos metros o dos metros menos cambia la situación de ese proyecto entonces la resolución espacial es importante la resolución espectral hace referencia al número de longitudes de onda o rango de longitudes de onda en donde uno puede estar observando con cuántos ojos voy a tener para mirar entonces hay sensores que van desde una sola banda a sensores que llegan a las doscientas veinte bandas llegamos ya ahí al rango de los niveles espectral en general cuanto más bandas tengas más posibilidad de tener de discriminar un objeto de otro con respecto a la resolución temporal también es importante como el mismo ejemplo de la meteorología hoy sabemos que pasa a la mañana a la tarde a la noche con las nubes con la lluvia si hay tormentas si hay emergencia o se ponen alertas por granizo etc porque es algo que cambia en horas entonces yo necesito un satélite que me dé la información muy seguido no me sirve el satélite que pase una vez por un mes pero a lo mejor si lo que yo estoy estudiando es una cuestión mejor de ordenamiento puedo esperar una vez por un mes una vez cada dos meses puedo tener una imagen y no hay tanta prisa pero si me interesa otra vez el tema del cultivo probablemente yo esté necesitando una vez cada 15 o 20 días una imagen entonces eso es parte de la resolución temporal cuando uno habla de satélite y esa resolución temporal también trae como lo mismo las anteriores toda una cuestión tecnológica acompañando yo no digamos no hay y me digo yo quiero que la revisita venga a pase satélite todos los días o cada 15 días bueno hay todo estudios de órbita cuando se hacen los barridos sobre tierra hay todo un desarrollo para poder cumplir con los requerimientos que se ponen para cada satélite piensen que cada satélite se genera en función de un par de objetivos no sirve un satélite para todos los objetivos yo no puedo hacer un satélite que me sirva para el mar para la tierra para ver el detalle para ver las nubes me sirve para cosas más acotadas si va a ver el mar va a cumplir con ciertos requerimientos para ver el mar si va a ver la atmósfera van a ser otros si va a ver las nubes urbanas va a ser otros entonces cada objeto cada misión satelital lleva su objetivo de trabajo por lo tanto los sensores la tecnología los desarrollos van a ir acompañando para cumplir ese objetivo y por último la resolución radiométrica que ya hace un poco más a la sensibilidad que tiene el sensor de poder preparar cuanto más sensible es mejor la resolución radiométrica tiene y mejor puede separar por las cosas a un ejemplo a los problemas que están más familiarizados no me quiero meter mucho en el tema pero hoy por hoy hasta con las cámaras digitales uno puede estar teniendo mayor o menor radiometría mayor o menor niveles de grises en los que puede diferenciar la información cuanto más niveles de gris un sensor tenga mejor va a ser la posibilidad de discriminación que yo tenga de esos objetos de crecimiento con el sensor avanzamos hoy por hoy hay dentro de digamos lo que está por fuera del planeta son miles de satélites los que están dando vueltas mucho tiene que ver con la parte de navegación mucho tiene que ver con la parte meteorológica con la parte de comunicaciones pero hay un ser bastante grande que tiene que ver con la observación de la tierra en Córdoba en la estación terrenal que tiene la Conai se reciben alrededor de 10 satélites que van desde aquellos que tienen un kilómetro de resolución y pasan todos los días hasta otros que pasan cada 15 o 20 días con un metro o un metro y medio de resolución entonces lo que ustedes tienen en esta Sky básicamente es una serie de satélites pintados de amarillo porque tienen una resolución espacial de un kilómetro o 200 metros o son digamos con un píxel bastante grande con poco detalle después tienen estos pintados en verde que son casi los más usados porque tienen un píxel que va entre 10 metros 5 metros 20 metros 30 metros después viene la frutilla del coche que todo el mundo quiere tener porque son los satélites que miden hoy casi a 30 centímetros pero eso no se reciben en Córdoba hay que pagarlo pero hoy por hoy están disponibles son plataformas americanas principalmente y los que están aquí en blanco radar SAC EF PISAR ALO son radares de los cuales varios se recibieron en Córdoba mientras estaban activos y hoy el activo que tenemos todavía que se recibe es una constelación de 4 satélites gravados provenientes de la GILSA espacial italiana que también en colaboración con la CONAE forman un sistema principalmente orientado a las emergencias con 4 satélites iguales girando alrededor del planeta casi tenemos 2 o 3 imágenes por día según las zonas en las que estamos mirando y eso para emergencias es muy útil cuando se vuelve una emergencia tenemos que tener el dato de manera rápida bien esto es simplemente para que vean que todo esto que expliqué para que sirve para que los satélites generen de un modo u otro imágenes una imagen para cada longitud de obra de la que tenga ese sensor y uno lo que ve acá algunos no saben de qué es una es esta acá es una fotografía a ver si es con la plata dice por acá bueno entonces acá tenemos a la plata acá tenemos a Berizo acá tenemos Ensenada el río de la plata toda la zona que es de selva marginal y es un bajo con un uso un poco más pecuario podríamos llegar a decir pero acá lo que uno remarca en esta imagen es que básicamente está miento obviamente el mismo territorio con tres acá arriba tres ojos ubicados en el sector visible acá estoy viendo con el círculo de la zona el grado del rojo y acá abajo son tres longitudes de onda pertenecientes al infrarrojo cercano ahora la pregunta viene a despertarse otra vez ¿qué me dicen de cómo se ve el agua por ejemplo? tiene distintos matices tiene distintos matices es cierto acá dice se ve con el infrarrojo ¿estás de acuerdo? no 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 a ver voy a dividir voy a hacer más armonica y vamos acá también a juntar algunas opiniones que me van llegando si uno quisiera aparte la calidad del agua si uno se quiere meter adentro del agua para ver qué es lo que pasa uno estaría yo me instinaría pero mi opinión no vale porque me instinaría por esto por esta parte del visible en donde restato lo que decían allá en el fondo donde hay matices yo acá estoy viendo unas zonas más claritas más oscuras pero veo algo acá ¿qué veo? negro eso me va a servir para si yo quisiera destacar agua versus el resto acá lo que se ve es negro no tengo duda que es el agua ¿sí? pero no puedo saber mucho más que eso es agua porque sé que estoy en el infrarrojo y en el infrarrojo el agua absorbe mientras que en los visibles hay algo que refleja y aparte esto es el río de la plata que tiene tanto sedimento tanto sedimento que en el visible me refleja un montón si yo estuviera observando un lago de azul imaginemos el lago del Guapi muy probablemente no sería tan brillante esto que estoy viendo acá pero sí sería mucho más clarito que lo que se ve en el infrarrojo selva y un ejemplo más como para marcarles lo mismo que les hacía ver cuando veíamos las filmas yo acá les comentaba que esto que se ve acá es la selva la selva marginal sí, es una selva una mezcla de arbustos y demás es vegetación es verde ¿qué color ve en la selva arriba y de qué color la están viendo abajo? acá dicen al revés acá dicen al revés ¿qué quiere decir al revés? el agua no, el agua de aquí en la selva en el jardín los reportes se ve por más detalle digamos aparte de la selva ¿qué quiere decir al revés? yo quería traducir la traducción sería que tiene como un comportamiento opuesto esto que veíamos en las filmas espectrales aquí la vegetación en la parte del visible la veo oscura no puedo discriminar nada me pasa lo mismo como veía acá el agua en el infrarrojo pero la vegetación es la verde en el infrarrojo en el infrarrojo sí puedo discriminar cosas ustedes están un poquito ricos igual pero créanme que con el infrarrojo ustedes pueden dentro de la vegetación discriminar más cosas ese es un poco el análisis que uno va haciendo cada vez que se pone más y más experto más y más canchero en poder manejar los datos satelitales y la gracia de todo esto es finalmente armar combinaciones en color no trabajamos en blanco y negro no nos gusta trabajar demasiado en blanco y negro entonces combinando las distintas longitudes de onda en las diferentes planos del monitor que son rojo verde y azul uno puede interpretar de diferentes formas la cuestión a ver seguimos preguntando para sacar el sueño en el ejemplo de arriba acá dice color real no lo voy a empastar con los novios pero el color real que ustedes ven ahí ven más o menos el agua amarronada del medio de la plaza acá hay un verde oscuro blanquecido un grisazo se ve la zona urbana y un poquito manchado en verde más clara más oscuro la zona dedicada a tomar agricultura digamos es como si uno viajara en avión y mirara por la ventanilla y esos son los colores que ve nuestro ojo el río de la plata amarronada la vegetación en verde las zonas urbanas en color grisado pero si yo ahora en vez de mirar los colores del visible que es como lo que ve mi ojo miro con los infrarrojos y hago un poquito una mejoranza con los planes del monitor puedo estar teniendo estas combinaciones un poquito más locas o de alguna manera que se denominan falso color y en donde me están dando mayor información porque estoy combinando infrarrojos en esta combinación hay infrarrojos esta combinación y esta combinación son las mismas longitudes de ondas pero dispuestas en diferentes colores del plano del monitor es simplemente para marearlos no hay otra funcionalidad más que uno lo que tiene que hacer cuando interpreta es saber con qué longitudes de ondas estoy trabajando y con qué plano del monitor asigno cada longitud de onda si a mi me muestran esta zona de la plata yo la conozco pero si me ponen una imagen de Arabia y me dicen trabajé con esta y esta longitud de onda que yo la tengo en el rojo verde y azul de tal manera el experto ya puede decir esto es vegetación esto es urbano esto es arena esto es un suelo así esto es la costa esto es el mar sin tener conocimiento de campo porque yo ya conozco cómo es el comportamiento de los distintos tanques o de los distintos lados que yo tengo en la superficie entonces moraleja es que uno trabaja con varias longitudes de onda según los distintos sensores y trabaja con los planos del monitor que se van acomodando un poco al ojo del intérprete y a lo que el uso y costumbre de los que hacemos interpretación satelital estamos jugando y además todo esto hablando desde lo visual que es el primer paso de acercamiento cuando uno tiene que trabajar con estas herramientas digitalmente lo que se puede lograr son muchos más productos y muchos más procesos que nos ayudan a separar una cosa del otro pero la base son entrar a los municipales un poquito más en estas 4 o 5 slides que les pasé un poquito así a vuelo de pago les dejo fijando la la inquietud para los que quieran después hay cursos para acceder y capacitaciones y demás ahora lo que viene es un poquito más entremovido para mostrarles principalmente en que aplicamos todas esas informaciones satelitales que provienen de los sensores entonces y como que lo más importante como ustedes pueden acceder a esa información y a ese tipo de datos básicamente la la jornada se dedica bastante a tratar de suministrar información y datos vinculados a las emergencias ambientales ustedes no se falta ni siquiera casi solamente con mirar el diario o crecer la tele lo que son las inundaciones durante este evento del niño desde el año pasado a las fechas lo que han sido hace un par de años hasta el año pasado inclusive las erupciones volcánicas lo que ha sido hasta la aparición de plagas y el tema de incendios este tipo de emergencias que las hemos tenido desparramadas a lo largo de todo el año para que una son una de los principales objetivos para tratar de dar información desde todas las áreas de provincias o municipios o a nivel nacional que requieran de esos datos en este ejemplo es la inundación del año 2014 en la zona de Formosa esta es la ciudad de Formosa del lado argentino y esto es Alberti del lado de Paraguay y no se necesita mucho más conocimiento que poder mirar con buenos ojos esa imagen en donde ve que el agua es todo lo que se ve en negro toda el área inundada frente a una imagen con un estado normal del río todo el resto que no está inundado como se inunda cuando vienen las lluvias extremas que nos vienen azotando desde los últimos años en este caso se trata de las imágenes radar la imagen radar como es decía tiene la posibilidad de verse a través de las nubes donde el sensor es capaz de captar información a través de las nubes que es precisamente lo que nos molesta cuando hay lluvia cuando hay exceso de lluvia y cuando hay inundación si yo no tuviera hoy en disponibilidad un dato de radar no podría tener casi nunca información sobre las áreas inundadas porque tengo la nube arriba porque es permanente la generación de nubes que producen la lluvia y la lluvia y la inundación entonces este tipo de herramienta esto es una situación normal esto fue un junio junio cerca de la ciudad de Corrientes y cómo se inundó y cómo aumentó el cauce y el caudal del río que pasa por la cuota de Paraná esto es en el caso de Santa Fe también ahí tienen Santa Fe y Paraná la ciudad de Santa Fe aquí en lo que fueron las inundaciones también de los esta noche de 2015 esto es de fines de este año que tuvimos también una crecida enorme en todo lo que es Paraguay Paraná Bermejo ahí lo que se ve en azul es el agua permanente y lo que se ve en celeste es la nueva digamos cubierta índica después de las grandes yugas y así tuvimos todos el verano mapeando este tipo de datos y estos datos llegan directamente a las entidades que tienen que tomar alguna medida para digamos resolver la emergencia donde evacuar donde evacuar como ya puede llegar camiones con los materiales para evacuaciones y colchones etcétera este tipo de datos llegan directamente por ejemplo a protección civil se generan mapas que también tienen que ver para todo lo que tiene que ver con la vinculación de cobros de impuestos como por hoy la provincia de Buenos Aires tiene leyes de emergencia que si está inundado un propietario no se le cobre impuestos entonces evidentemente es un punto importante a tener en cuenta qué es lo realmente inundado y lo que no para tener pura idea de cuánto se va a reducir la tasa de ingresos por impuestos entonces también uno trabaja con esas investigaciones como por ejemplo ARBA en el caso de la provincia de Buenos Aires y otras similares en otras provincias porque es un tema también que involucra no solo la protección de emergencia sino la recaudación impositiva en este caso se trata de incendios seguramente recordarán los de Patagonia del año pasado en Chomila los de año en Rosalerte ante año en 2013 un incendio muy grande hubo en Códova por unos cuantos miles de hectáreas afectadas acá también viene hace unos años ya en el 2011 que fue bastante significado para la erupción de Puyegüe o de Cordóz Caucho mejor dicho en donde ahí lo que se ve es probablemente las cenizas volcánicas y toda la afectación a la aviación que hubo Bariloche quedó prácticamente cuatro o cinco meses sin aeropuerto por las erupciones del Cordóz Caucho por lo que fue en la época del 2008 también con su con su pluma de cenizas el año pasado el Caluzco también en Eugen quedó casi a oscuras durante tres o cuatro días y las cenizas fueron también bastante tiempo de patrón también con problemas para la aviación también dentro de lo que hace poner como valor arreglado uno desde la web también puede ver y bajarse de manera interoperable los datos que muestran en este caso cómo se distribuye la ceniza volcánica este es un satélite que genera por lo menos tres o cuatro imágenes por día que si no hay nube uno puede tener un algoritmo ya digamos aceitado para determinar por dónde se va a desplazar la ceniza volcánica todo esto uno lo muestra también para que vean un poco cuál es el alcance de todos estos productos todo lo que tenga que ver con la estimación de áreas sembradas con la calidad y el uso del suelo cómo se ve afectado el uso del suelo por las inundaciones son dos valores agregados que parten de un dato original que es la imagen y uno en este caso se ve a la zona en zona pantheana en la zona de barcarce un mapa de cultivos con la afectación de la inundación otro tipo de cultivos que es el mapa de uso del suelo todo eso se deriva de la imagen satelital también aplicación por afectación por plan cómo se tiene que monitorear cómo se tiene que cultivar dónde y cómo y cuándo son complementos en donde la imagen resulta de utilidad para planificar todo ese tipo de manejo y de control en este caso fue casi una afectación de 20 25 partidos de la provincia de Buenos Aires que con una determinada plaga agrícola fueron disminuidas también la productividad y ahí también con el ministerio de su momento era la secretaria de agrarios que se trabajó en conjunto para ver dónde salir a fumigar y cómo distribuir el dinero para la fumigación les cuento esto para creer que no es solamente uno que hizo un nuevo trabajo porque me guste y demás sino que vamos enfocándonos directamente hacia la habitación en áreas socioeconómicamente productivas calidad de agua otro tema en este caso es la aplicación también de la imagen para ver la variabilidad y calidad de agua por ejemplo en las represas que tiene que abastecer luego de agua potable o cuestiones de energía en este caso se trata de un convenio junto con la Comisión Asesora del Río Uruguay para ver cómo aparece una alga tóxica que pone peligro cuando el envase que es un envase de salto grande se quiere usar para con un uso deportivo o de recreación si está en esta salda se tiene que suspender digamos el acceso de la población a las costas porque puede traer problemas a nivel tiene alergia etcétera entonces bueno se usa también como monitoreo casi constante para poder determinar si se pueden meter o no al agua las personas tema de pesquería poder usar la información satelital para ver la temperatura en el mar se trabaja con el Instituto Nacional de Investigaciones Pesqueras que se maneja el recurso histórico a nivel nacional entonces hay sensores que nos permiten ver los sedimentos en el río de la Plata las temperaturas en el mar acá se ubican estas zonas aquí en Malvinas y este es el borro de San Jorge y Santa Cruz después todo esto que se ve acá son floraciones algales que tienen lugar en esta plataforma como también la pesca yo no sé si a vosotros saben que son los poteros ¿alguno sabe que son los poteros? cultura general a ver muy bien son los barcos que pescan calamares y tienen la gran particularidad que pescan de noche son barcos grandes de 50 a 60 metros de flora que pescan con luces en su cubierta para atraer a los palamares y eso trae como consecuencia que bueno hay toda una flota a nivel nacional que lo pesca está todo bien pero también acá es un recurso muy codiciado internacionalmente entonces lo que ustedes ven acá es la línea esto es el mar todo esto negro es el mar y esto que se ve acá es la línea de las aguas que a unas 200 millas las internacionales y las nacionales y esto que se ve acá como un montón de puntitos son todos los puntitos de los buques poteos extranjeros pescando en el límite de las aguas internacionales que con una cámara de alta sensibilidad que capta la imagen de noche es posible ver esos barquitos y hoy este material lo usa el paciente que tiene que hacer la vigilancia de que ningún barquito cruce sin permiso hacia la parte nacional entonces también la aplicación de toda esta herramienta al servicio de lo que es la actividad mexicana en este caso también tenemos ejemplos solamente un conjunto de ejemplos en cuanto a determinar áreas de valor conservativo se trabaja mucho con la biodiversidad los ambientes la parte más psicológica y proteccionista por decirlo de alguna manera como para también tener herramientas para la planificación hay zonas que se merecen la pena por determinadas razones conservar y proteger mientras otras se pueden explotar bueno la imagen junto a los sistemas de información geográfica contribuyen a poder hacer este tipo de estudios de una manera mucho más acabada y precisa hoy les comentaba el tema de la parte impositiva ARBA es un ejemplo donde también miran que se cultiva quien puede pagar el puesto que no se cultiva que se inunda que no se inunda usar esa información con los catástrofes y poder tener con precisión bueno cuál es la situación palma a palma en la provincia de Buenos Aires y esa información de valor para todo lo que tenga que ver con las actividades productivas y bueno también todo lo que tenga que ver con la equidad fiscal es decir quienes pagan los impuestos por estar en una zona determinada que sea lo justo y lo necesario que no paguen ni de más ni de menos entonces se actualizan los catástrofes se actualizan las evaluaciones cristales con ayuda también de los datos satelitales trabajos en urbanismo acá este ejemplo fue para el INDEX durante el censo que se hizo a nivel población en el año 2010 se hicieron más de 500 y pico de ciudades para que estuvieran en manos de los censistas para que sobre todo en el interior del país para poder ver qué cantidad de censistas se necesitaba y cómo había aumentado digamos la elección urbana desde el censo anterior se trabajaron con un montón de ciudades y hoy esas ciudades están disponibles desde la web cualquiera las puede bajar y utilizar ahí desde la página de la CONAE que ahí después seguramente te la va a dar una nota que va a aparecer un poquito más adelante hay un montón de información disponible que es cuestión de buscar un poquito o no se inscribe pero no hay que hacer absolutamente nada más que un poco de paciencia para poder bajarla entre ellas las ciudades que estas son las ciudades que son entre 2008 y 2010 pero también tenemos cuatro ciudades recortadas más de 300 y 300 tipos de ciudades a nivel nacional de los años de 2014 y 2015 con seis metros de resolución y en algunos casos un metro y medio ejemplos en donde ya se empieza a funcionar la imagen modelos digitales de terreno y clasificaciones de agua por ejemplo en este caso uno extrae el modelo digital de terreno de diversas fuentes que ya vamos a ver cómo se combinan con capas más elaboradas de agua y de uso del suelo que en este caso se hicieron para la Comisión Nacional de Comunicaciones en lo que es un simulación de interferencia donde poner antenas para celulares donde se ponen para que no tengan interferencias y por agua o por el hierro también la imagen sirvió para poder ayudar en este proyecto tema salud seguramente algunos de ustedes vieron hasta este mapa de dengue en varios lugares salió por los diarios y por la tele bueno este es el resultado de un proyecto de colaboración que hace ya casi 6 años que se lleva adelante con el Ministerio de Salud en donde las barreras ambientales como la lluvia la temperatura del suelo el uso del suelo influyen la aparición del mosquito lo que implica la dispersión o no del virus del dengue entonces en esto hay un trabajo conjunto donde se fusiona información del satélite con información de campo se modeliza y se da este mapa de ritmo ambiental para en este caso de que también se hace lo mismo para chavas malaria y otras enfermedades en donde el componente ambiental se puede extraer a partir del dato satelital y bien acá es donde van a encontrar la fuente de datos es la página de la CONAE y el sector que habla de información satelital y van a encontrar toda la lista de satélites los productos elaborados un geoportal y un geonewax que probablemente mañana van a hablar un poco más de toda esta herramienta interoperable estatalizada bajo norma que finalmente permite que esta publicación de información llegue a cualquiera cualquiera que la necesite ni siquiera tiene que pedir permiso para tomarla directamente está ahí y se toma entonces parte de lo que uno quiere mostrar cualquier consulta también teléfono mail estamos ahí como para orientar y todo el material que ustedes puedan llegar a necesitar y van a encontrarse dentro de lo que es el geoportal información de la CONAE lleva adelante un programa de educación para docentes y alumnos que se llama 2MP por 2 millones de FIBES entonces lo que se busca es tener el dato satelital utilizable por los docentes y por los alumnos de manera transversal en las currículas por ejemplo en geografía en biología en matemática en física ¿cómo puede ser utilizada esa información satelital para estudiar la historia? ¿cómo hubieran explicado el curso de los Andes con un modelo 3D o cómo poder estar en las áreas agropecuarias o en las áreas con graciares o en las áreas con selva estudiando el propio ambiente de los chicos que rodean a esas digamos donde están en ciertas escuelas a través de la información satelital ahí lo que se muestra son la cantidad de escuelas a las que ha llegado la CONAE y lo mismo con el proyecto hay un proyecto que puede hablar de un SOPI en un ratito que es un programa de procesamiento de imágenes libres y gratuitos entonces toda esa esa información no hubiera disponible en el propio portal lo mismo que el producto de ceniza volcánica que ven ahí o el producto de focos de calor todos estos puntitos rojos que se ven acá es una información que se ven de vaca 24 horas con todos los focos de calor es decir un sensor que toma la emisión lo que decíamos hoy que pasaba si se apagaba todas las luces y tenía un sensor un sensor térmico yo soy capaz de captar el calor de su cuerpo bueno hay un sensor que capta los incendios o las ilusiones volcánicas y son esos puntitos que ustedes están viendo aquí y todo eso está en el formato de cárcel lo obtengan para mañana donde el MS es donde a partir de copiar toda esta choclera que aparece acá en azul dentro de un entorno SIC en cualquiera de sus formatos o cualquiera de sus ojos pueden introducir estas capas y todas las mañanas las van a tener actualizadas a partir de la información que genera la CONA o cualquier otro que se encargue de publicar este tipo de datos también hay catálogos de metadatos catálogos de ciudades que también se pueden bajar catálogos siempre me refiero a catálogos de imágenes que es lo que uno hace y las ciudades están en un metro y medio hay 300 ciudades del país que se pueden bajar con todos sus metadatos y las tienen listas para trabajar todo eso está desde la voz y yo solamente me entero porque lo hará sumar un número más a nuestra estadística pero no le tienen que pedir por eso nada porque está disponible utilizado directamente bien y hay una serie de productos de valor agregado que sí me gustaría empezar a espanear un rato que se refiere a pronósticos meteorológicos a pronósticos de índice de incendio se refiere a focos de calor con un poquito más de agregado que son todos estos datos que también tienen una renovación en algunos casos hasta más de un par de horas digamos se van renovando y tienen que ver con qué pasa con el pronóstico meteorológico qué pasa con el pronóstico de incendio qué pasa con datos climáticos de otras zonas y se llega también a tener tenemos un sitio que se dedica al tema de agro un sitio de camino a tener esta completa interoperabilidad mucho más resuelta pero por hoy ya no está bien y lo pueden acceder desde la hora y bueno me queda la última parte la última parte de la charla que venimos bastante rápido acá preguntas así de atrás me despertando alguna alguna consulta sí el ARSAT 1 y el ARSAT 2 es de comunicación son satélites la pregunta fue el ARSAT 1 es de comunicación y nada más sí el ARSAT 1 y 2 son satélites el eje estacionario ah solo para que tengan una idea los satélites de observación de la Tierra están a 700 kilómetros 600 kilómetros el ARSAT 1 y 2 están a 36.000 kilómetros eso indica un desarrollo muy grande también en cuanto a los lanzadores que se tienen que necesitar para poner un satélite a esa distancia que después también el satélite tiene que ir ganando altura de manera digamos no solo con el lanzador pero que es para telecomunicación sí sí para el caso de Santa Fe Conay proveyó y es más es el día de hoy que seguimos recibiendo el hit de los judiciales en el que se pide como prueba la imagen para ver cuál fue el área que estaba con la habitación de Santa Fe en mayo de los dos y se usa como prueba también para esta postura positiva así que todo el tema este es una moneda bastante corriente de hoy si también también si no nos llegara a estar tan tan clarito trata de comunicarte y vemos el modo en que hoy por hoy por ejemplo el interior de la industria el producto de pie el meteorológico se lo procesamos de tal forma para que lo pongan directamente en su espacio web hit y ahí lo pueden ver todos pero a veces también tenemos problemas con servidores tenemos problemas con las cosas que caen y a veces sabemos que también los usuarios no tienen tanto ancho de banda como para tener la cajada todo eso implica un volumen interesante de información que es un satélite francés tiene imágenes que superan los dos tres gigas y nosotros si bien las podemos bajar porque hay en disposición después la mujer no las puede bajar porque entonces da la el 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 así que yo lo que te pido es que consultes fijate lo que se ofrece y todo y en caso de que no lo puedas tener de manera directa vemos el modo que a veces facilita la cosa tener el MSTP y donde sabemos que todos los días el usuario lo va a buscar por ejemplo pero eso se puede debería poder debería poder me tengo un ratito fijate ahí atención al usuario nos llega a nosotros después ya directamente la consulta ¿está bien? sí yo se hablo del conocimiento no hay como problema con la policía que son intereses de poder de las informaciones que significa la lectura de la información de poder entonces digo ¿qué satélite se necesitan tener y otros satélites no? no sé ¿qué tipo de información se le alcanza y el objetivo no se alcanza? información aún desde un momento y que se le alcanza a alguien no le importe en esa parte se escuchó la inquietud básicamente por una vez ¿qué tipo de satélites se ponen en la óptica cuáles no? ¿cómo se hace la información y la información dedicada que por momentos puede estar por momentos no? ¿cuánto de confidencialidad debería haber también en algún tipo de dato o no? a ver si uno me ha si me hablara hasta mejor en la letra de los 90 en donde tener la información era poder puede ser a lo mejor no pero bueno estamos ya en el 2016 y yo creo que hoy lo que sobra es información y datos ¿no? hay tanta tanta información que hoy yo creo que la riqueza es darle un valor agregado a esa información y extraer lo que uno realmente está necesitando en el caso de los satélites Argentina cuando planea sus misiones satelitares siempre trata de cubrir cosas que los satélites extranjeros no cubren tener una revisita que necesita tener un sensor que otro no lo tiene no se trata de hacer redundante las cosas porque si lo puedo acceder por otro lado es un gasto que me ahorro y hoy está bastante socializado el dato se utiliza antes no antes ni siquiera estaba la jornada para bajar los datos y le he estado fundido y ahora sí a comprar una imagen ¿no? hablando de los finales de los 80 y los principios de los 90 hoy ya eso no ha pasado y por supuesto que hay cierta confidencialidad en ese tipo de información que bueno a veces no pasa del área en el que se trabaja eso es así pero todo este tipo de información ya hoy si no la consiguen porque la pongan a Canae se puede buscar digamos nosotros lo que ocupamos es que el dato realmente se use se explote y bueno de aquí después el tema de hasta dónde el año pasado no se significa hasta las secciones no se pasa rápido hasta el en el Congreso de Estados Unidos nosotros tuvimos que modificar la posibilidad de que los satélites vinieran hasta 30 centímetros porque estaban considerados dentro de lo que es la parte de la defensa pero hoy por hoy bueno hoy por hoy un poco como en las películas que se puede enfocar y organizar a veces sí pero a eso no tenemos acceso todavía y bueno por eso cuando una vez llegan pedidos y dicen no hubo un secuestro ha llegado no hubo un secuestro estar coordenada a tal hora me podés decir si ves el auto y yo le digo muchas películas porque todavía todavía no lo podemos no lo podemos no lo podemos y si a lo mejor en Estados Unidos se hace el costo que eso tiene también no es apretar un botón y no lo haces salvo y después también parece un poco la responsabilización también en el dato así que bueno todos también se cuiden un poco porque si el busco el potero sabe que lo están vigilando no se va a ir a meter donde no tiene que meterse pero bueno es un tema como para charlar largo sustentido pero en general dentro de lo que es el canal espacial nacional se busca siempre tratar de convertir satélites que no sean ya provisto el dato por otros satélites internacionales se buscan los que llamamos dentro de los agujeros los WAPS como para rellenar en ese área se trabaja muy de cerca con el INA con el Instituto Nacional del Agua en donde ahí corren y también digamos dentro de la CONAE hay una misión por ser lanzada en un par de años vinculada a la humedad de suelo en donde se cobran modelos hidrológicos en donde se sabe que un suelo que viene por una lluvia y otra lluvia y otra lluvia y otra lluvia y ya la cae es una lluvia muy fuerte o a veces no tan fuerte la posibilidad de que se inunde permite ya establecer una deuda eso se trabaja y es muy digamos que es un trabajo bastante en conjunto porque se necesita también el expertise de los que saben de la dinámica el paudal etc pero es información que se provee con los satélites también ¿qué es la información que se puede acceder a la información de la información acceder a imágenes históricas la CONAE tiene en sus registros desde el año 97 lanzar hay que empezar a estudiar un poco la llegada de cada uno de los satélites lanzar 5 lanzar 6 porque se cayó el lanzar 7 ya tenemos lanzar 8 que se ven el año pasado el otro el 15 el 16 el 14 entonces bueno y así según las misiones satelitales pero desde el año 97 se tienen CONAE registro no fotografía en el año fotografía en el año bien y hablamos un poquito de los modelos digitales porque está hace medio rápido para no entender demasiado la charla pero esta es una parte prestada del IGN que en realidad es la que distribuye desde la página web un modelo digital de elevación de 45 metros de resolución para qué sirven los modelos digitales de elevación entre otras cosas o a ver primero qué es lo que están midiendo están midiendo la altura del terreno con un error hay que salir a validar esos modelos no todo es así como viene se usa pero con una manera de los altos y bajos que tiene la superficie terrestre hay o por hoy herramientas que ya han sido disponibilizadas que son de acceso libre provistas por una misión que en realidad no fue satirical sino que fue volado una serie de digamos a bordo una serie de sensores radar de a bordo de un taxi espacial de un tipo Charger y volaron todo el planeta que pudieron generar en el mundo mundial un modelo digital de 90 metros y después en realidad el de 30 que estuvo disponibilizado a 90 metros y a 30 metros se liberó el año pasado para nuestro país y el IGN lo que hizo fue tomar ese modelo de 30 metros tratar de mejorarlo ajustarlo controlar ciertos errores y hoy está disponible a ver si a ver si ese modelo que está disponible desde la web desde el IGN como para generación de curvas de nivel generación de mapas dependientes generación de mapas dependientes para poder planificar vuelos para poder rectificar geométricamente las fotografías o las imágenes reducir las condiciones de gravedad fotografía etcétera es decir que todo lo que tiene que ver con la ingeniería y demás es que la utilidad de un modelo de elevación digital es muy alta pero siempre y cuando no tenga la preocupación de validar esas alturas porque es muy frecuente que la gente utilice el dato así como viene y después estamos mandando evacuar gente donde es el lugar que se inunda porque hay que tener en cuenta que estos modelos registran no la superficie del suelo sino el árbol el bosque el cultivo entonces si pasamos por la rica de una selva que tiene árboles de 30, 40, 50 metros lo que se está relevando es el docer de esos árboles después hay que hacer todo un retrabajo para bajarlo a suelo y demás pero es un elemento constructivo y sirve para varias cosas y generar este tipo de mapas como las orientaciones el mapa de pendientes el mapa de drenaje pero de manera automática con determinado tipo de software ahora el trabajo más interesante que lleva adelante el higiene es poder estimar el error es decir que comparó las alturas medidas por ese SRTM de 30 metros reiniciado a 45 para ver cuán distantes estaban de la realidad y lo hizo comparando más de 9000 puntos este numerito que está acá arriba es 9.055 y lo que el limpio lo que sacaba la conclusión es que la máxima diferencia para arriba que veían era de 21 metros y la máxima diferencia para abajo fue de 30 y subió un promedio de 2 metros y pico 2 metros con 10 y un desvío estándar de 3 metros eso es lo que hay que tener un poco de corte y está hecho también el error para cada otro índice entonces ahí ustedes van a ver un documento donde se fundamenta todo esto y van a poder bajar cada como si fueran las cartas de unión 100.000 pero en formato digamos raster donde se ve la altura bien este modelo digital de elevación y acá lo que se muestra es como fue reportado como les decía recién a partir digamos del mismo formato de las cartas de 100.000 y los mil y pico de puntos que se tomaron para evaluar la precisión de este modelo de elevación de terreno bien y por último me voy a detener un par de slides para hacer propaganda también para que lo usen es SOPI el SOPI de procesamiento de imágenes es un SOPI si viene en el código abierto es de uso libre gratuito se baja desde la web y funciona para los principales procesamientos básicos que se le hacen de imagen satelital en ese contexto fue desarrollado por CONAE y tiene desde que está en español hasta que tiene una interfase muy amigable realiza las operaciones básicas que cualquier sistema de procesamiento pago realiza está preparado tanto para regiones brutos como niños y lo más importante es que también cuenta con una página web donde hay foro de discusión donde hay capacitaciones capacitaciones presenciales capacitaciones virtuales ahora ya en la página web de CONAE se está realizando la inscripción para el próximo curso son cursos que los capacitan tanto desde las bases de la teledetección como del uso de la herramienta y creo que uno está a veces habituado que hay software libre para toda la parte de sí como un buji un pbc y demás pero no tanto como para una herramienta de procesamiento de imágenes y el SOPHIC es lo que permite en una interfase muy amigable mezclar formando rastros formando vectorial como también por la mañana veían con Nora el tema de la rastra y similismo más sociográfica y poder operar desde esta es un poco la interfaz gráfica que es del usuario la zona de Puerto Madero las gracias los dos el hecho de poder trabajar en un entorno 2D combinando imágenes combinando bandas haciendo procesamiento en este caso se trata de la imagen lanza 8 y una serie de combinaciones y de fusión de datos de distintas resoluciones y de distintas radiometrías también tiene un entorno 3D acá es donde combinamos el modelo de elevación digital con la imagen para ver en 3D también es posible hacerlo desde SOFi mezclar rastro directorial como les mencionaba en su caso y el procesamiento con índices de vegetación clasificaciones digitales autorizadas o no autorizadas que favoriten la discriminación de las distintas superficies que tenemos en el cuerpo la georeferenciación que es un suelo menor el ajuste en una imagen y otra y ahí tiene el sitio web donde está colgada toda la información hay paquetes hay tutoriales hay casos de estudio todo está ahí también las consultas y demás en la web así que creo que ahí estamos ahí está mi correo y muchas gracias ¿Alguna pregunta más? a lo mejor en referencia en referencia a las imágenes están para ser usadas ¿sí? con alguien en ese sentido si las imágenes se usan si los usuarios hacen uso y explotación de sus brazos pregunten llaman escriban el tema el tema de poner información desde la web el tema de tener herramientas como para procesar el tema de también tener las aplicaciones abiertas son todos elementos realmente para ser aprovechados tanto porque están en información como en investigación o en aplicaciones porque tienen que ser un trabajo más cooperativo es un poquito el pensaje que uno en toda esta cuestión de interoperabilidad de compartir de se ubicar de distribuir hoy podemos digamos con mucho esfuerzo con mucho trabajo de cada una de las instituciones poder llegar a poner esta información a disposición y si a lo mejor hayas interpretada de la manera en que mejor podría llegar a estar bueno no duden ya me pregunten y de algún modo esa información se les puede hacer llegar ya me tienen estudios acá me recarga Horacio que el que no puse imágenes porque no la quiere piensen que hay hoy tenés la imagen de un mes y medio sin montón para la seguridad pública es una joya hoy por hoy se animan a empezar en 3.000, 4.000 10.000 dólares de escena o euros como les dirán la conversión y hoy para la seguridad pública el esfuerzo de los que están en el Estado puede estar en posación digamos de todos los puntos de todas todas las provincias todas las localidades todas las aplicaciones académicas que está para los datos para dar que está con el próximo a las horas la ley de contadar hay ya salen que te lo proveen y que también están disponibles hay que utilizarlo ¿sí? gracias gracias aplausos Gracias por ver el video.